Y si alguien aún no tiene claro lo importante que son estas elecciones, es bueno saber que casi 100 millones de personas han depositado su voto anticipado o por correo antes del día de hoy. Una cifra nunca antes vista a la que se suman los que hoy voten en persona. Ya desde temprano los electores empezaban a acudir a los centros de votación. Los primeros se abrían en el este del país. Martín Berlanga hace el repaso. ¿Qué tal Nicole? Te saludo desde uno de los más de 850 centros de votación establecidos aquí en el sur de la Florida para emitir el sufragio. Y hay que recordar que aquí no es tanta la afluencia de votantes porque más de un millón de personas votaron por adelantado o por correo. Pero no ha sido el caso de los estados, por ejemplo, de Carolina del Sur o de Ohio, en donde desde muy tempranas horas de la mañana personas hacían fila tratando de emitir su voto. Y por supuesto en el estado de Pensilvania, en donde es el estado de Joe Biden, pues también personas estaban desde muy tempranito haciendo fila, lo mismo que en Connecticut. Y hay que tomar en cuenta que en esos últimos dos estados simplemente no existen votaciones por adelantada. Así que todos los votantes están reuniéndose en las urnas este día. Pero hablábamos con una persona, un ama de casa que salió a votar justamente esta mañana y nos explicaba por qué se esperó hasta el último día. Bueno, se habla de fraudes a nivel nacional y yo quiero que mi voto cuente. Tanto es así que mira, yo me preparé perfectamente para venir a votar. O sea que ya yo llegué sabiendo a quién le iba a entregar mi voto. Y volviendo al estado de la Florida, hay que tomar en cuenta, Nicole, que ningún candidato que no gane la Florida desde 1992 ha podido ganar la presidencia. Así que los ojos del país y del mundo están puestos nuevamente en este controvertido estado de la Florida. Es lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo. Un día muy emocionante. Muchas gracias, Martín.